hola que tal amigos y amigas tenemos un nuevo vídeo y este vídeo es un gameplay de clash royale sale vamos a ver este estoy jugando un poquito previo a grabar para que bueno pudiera yo tener algunos cofres y que les pudiera yo mostrar y descubrieron las nuevas tarjetas que me van a dar supongo que bueno la mayoría la verdad desde que empecé a jugar clash veo que la mayoría de las tarjetas que te dan pues son medio chafas pero bueno vamos a ver este primer cofre oro que si se necesita la verdad muy bien gemas me dieron un poquito y duendes ya tengo bastante para evolucionar pero la verdad siento que no vale la pena un caballero este sí es una las cartas que yo utilizo arquero aunque esa silla la podría evolucionar o el mini pk este sí me interesa en el mini pk muy bien pues digamos que tres cartas más o menos y creo que salga ya le tenemos el cofre y ahora recoger recompensa mini pk por 6 excelente excelente si me gustaría tenerlo en nivel 5 vamos a ver de ella no hay nada muy bien cerramos acá vamos a ver aquí en la baraja para que para los que no lo habían visto la verdad soy nuevo en este juego soy no puedo decirlo así lo reconozco no le he metido mucho pero bueno voy voy avanzando poco a poco ahorita puedo evolucionar a lo que es la arquera a un nivel 6 no y al duende a un nivel 6 igual aunque bueno el duende siento que de plano no conviene pues no y la arquera igual tengo la misma sensación de que no te conviene entonces de momento creo que no lo dejo pero porque me marca 3 ya puedo subir el fuego excelente de una vez y una vez no lo había notado subimos la bola de fuego esto si esta siempre es buena siempre es útil no muy bien ya tenemos el nivel 4 muy bien excelente excelente aunque vamos a echar un par de gameplays y haber un par de juegos y a ver de qué tal nos va muy mal la primera batalla estamos en un evento de la fiebre del oro algo así no están dando más oro no más oro por torre ganada vamos a ver y en lo que carga los invito a que se suscriban comenten dejen su laia olivia vamos contra olivia muy bien vamos muy bien olivia me tocó luego luego muy bien vamos a ver quién vamos a ver qué tal nos va porque esos gigantes son muy buenos y yo quiero ser gigante de hecho pero no 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 he tenido la suerte no he tenido la suerte vamos a ver qué tal nos va atacó muy rápido esta olivia vamos a ver vamos a ver dragón creo que el dragón vamos a mandarlo de apoyo vamos a mandarlo de apoyo el dragón siempre es bueno la verdad una de las cartas preferidas para mi gusto para mi gusto para mi gusto y el príncipe vamos de este lado ya no necesito que cargue el maná 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 rápido 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 necesito rápido muy bien tenemos este muy bien ya por lo menos ya tengo un poco de asegurado vamos a ver excelente 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 muy bien carga 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 muy bien defienden medicina en el caballero muy bien vamos 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 muy bien vamos con el mini peca oye esos donde no me preocupan esos donde no me preocupan para nada y vamos muy bien vamos a ver vamos a ver qué tal nos va el príncipe se hará cargo de esto muy bien tenemos ahora el dragón ya tenemos dos coronas lo cual es bastante bastante bueno vamos a ver muy bien muy bien mini peca tú vas para arriba vamos con todo vamos con todo y excelente ganamos tres coronas contra dos bueno gané 29 trofeos y 307 de oro extra desea vamos a ver muy bien 83 por ciento carga un poquito lento ok ya tenemos cuatro coronas más y nos falta poquito para llegar a la a lo que nos piden de 1500 monedas nos aventamos un segundo juego a ver qué tal nos va y a ver si logramos llegar a las 1500 ahora vamos contra raymond raymond muy bien empezamos siempre con el príncipe o como se llame ese vamos a ver esperamos aquí el ataque primero esto siempre es la espera vamos a ver vamos a ver vamos a ver no quiere atacar y atacó sale vámonos con todo con todo con todo con todo atacando se echaron al príncipe es verdad pero tenemos a la valquiria tenemos al paladín con los nombres no sé cómo se los digo todos vamos a ver vamos con el bebé dragón este bombardeo está cayendo está cayendo mal está cayendo mal muy bien pero vamos vamos mandamos unos esbirros ya tenemos la primera corona ya aseguramos monedas lo cual ya es bueno y necesito el príncipe en este príncipe excelente vamos con el príncipe ese va a traer o va a hacer que ya gaste sus recursos y claro y yo voy a tener muy bien muy bien pongo aquí a la valquiria para que le haga al frente la valquiria siempre le va a hacer al frente lo va a detener por lo menos y inmediatamente pongo al caballero muy bien caballero al caballero le va a dar jaque muy bien vamos este usual grandote este muy bien vamos al mini pekka al mini pekka al mini pekka muy bien y ganaron 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 y necesito al mini dragón al bebé dragón perdón bebé dragón tenemos ya ya tenemos la segunda tenemos la segunda no 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 bueno ya muy bien ya con esto lo tumbo ya tengo dos tenemos otra vez a valquiria y pongo otra vez al caballero y pongo unos esbirros y aprovecho que tengo el exit pongo al bebé dragón pongo al bebé dragón y ataco con fuego muy bien y de una vez lanzo al príncipe al príncipe que me gustaría evolucionarlo pero de momento no puedo y mando a mini pekka y de una vez a la valquiria muy bien muy bien creo que esto ya esta ganado excelente ganamos 3 a 0 gente 3 a 0 y bueno creo que lo dejamos por el momento hasta luego vamos a ver la mochila y vamos a ver la mochila vamos a ver la mochila vamos a ver la mochila vamos a ver la mochila